La deferencia de atendernos es el doctor Víctor Recker, economista y director del Centro de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor, Mario Nacinó, y saluda, gracias por atendernos. No, gracias a usted, Mario, por llamar. Bueno, algo, usted creo que estaba en línea, creo que estaba escuchando algo de lo que yo decía en la apertura, en estos días habituales de movimientos en el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho sea de paso, hizo una reestimación de crecimiento e inflación para la Argentina y a la espera, a lo mejor, de algún tipo de asistencia o no, creo que usted me había dicho en su momento que todavía hay un tramo que a lo mejor se puede utilizar, no utilizado del crédito que había tomado en su momento Macri. Bueno, una inflación que se muestra, de alguna forma, no baja la inflación, hay que aclararlo, porque la gente, hay que decirle las cosas como son, lo que baja es el índice de crecimiento de la inflación, el ritmo de crecimiento, y por otra parte, como yo decía recién, algún grado de pragmatismo, porque evidentemente los mercados son tan perfectos y no se pueden importar los que no son transables. Víctor. Sí, efectivamente, digamos, el último índice de precios, bueno, fue festejado por el gobierno porque se acerca, digamos, al objetivo que es llegar a un solo dígito de inflación, cosa que, digamos, para la Argentina en esta época sería un logro, aunque sería tener en un mes la inflación que tienen en dos años los países desarrollados. Así es. Pero, de todas maneras, digamos que el objetivo, creo, por lo menos que el gobierno se plantea ahora, es tener una inflación por debajo del 10% mensual. Y esto también lleva, digamos, a enfrentar un punto crucial que siempre ha sido, digamos, complicado para los planes de estabilización en la Argentina. A ver. La cuestión es la siguiente, o sea, acá, de alguna manera, con la devaluación se normalizó un poco el tipo de cambio. Hoy la brecha cambiaria es bastante reducida, pero llegó la hora de normalizar los precios de los servicios. Y entonces, ahora asistimos a esta catarata de aumentos en los servicios, tanto públicos como privados. Lo cual genera un problema porque el costo de los servicios es costo de los bienes que se producen. Y, por lo tanto, pone en jaque la competitividad del tipo de cambio y aparecen, como siempre, las voces de quienes hablan de un atraso cambiario y la necesidad de una actualización del tipo de cambio. El problema es que, precisamente, si el objetivo es seguir bajando la inflación, lo que el gobierno no puede hacer de ninguna manera es devaluar. Porque sería empezar otra vez el circuito de aumento del tipo de cambio, aumento de precios internos. El perro que se muerde la cola. Exactamente. Por lo tanto, creo que, por lo menos desde mi punto de vista, yo descartaría una devaluación. Podría haber un pequeño incremento en el Crawling Peck, pero, de todas maneras, esto también impacta sobre los precios. Y yo creo que, hoy en día, el objetivo central del gobierno y la conducción económica es que la inflación siga su sendero descendente. Por lo tanto, creo que no vamos a tener ni devaluación y no vamos a tener, digamos, un cambio significativo en el Crawling Peck. Y creo que el mensaje del gobierno va a ser, ahora, para mejorar la competitividad, tiene que aumentar la productividad. No la vamos a mejorar por la vía del tipo de cambio. Y esto, obviamente, va a empezar a generar algún ruido porque algunas actividades se van a encontrar con que, bueno, dejan de ser rentables para la exportación. Y, por lo tanto, entramos en un terreno que siempre ha sido crucial en los planes de estabilización. Bueno, ahí, yo siempre pongo como ejemplo, en materia de competitividad, usted creo, cualquier cosa me corrige, la industria automotriz. En realidad, generalmente, la industria siempre responde en esto. ¿Quieren que seamos más competitivos? En un automóvil, el 50% son impuestos, bajen los impuestos. Bueno, esa puede ser una alternativa. El problema es que eso nos da, se dan en narices con el objetivo del equilibrio fiscal. Por primera vez, Argentina se pudo presentar en el Fondo Monetario con un trimestre completo de superávit fiscal. Y esto, digamos, si el Estado resigna ingresos, bueno, pone en peligro el equilibrio fiscal. Por eso digo que es una situación bastante complicada. Estamos en un camino de cornisa donde cualquier desviación, en una dirección o en otra, puede generar un efecto dominó sobre todo el plan económico. Por eso me parece que es difícil, digamos, que haya cambios en la estrategia que viene siguiendo el gobierno. Creo que va a persistir y, bueno, veremos en qué medida Argentina está en condiciones de seguir soportando estos niveles de ajuste, especialmente desde el punto de vista social. Correcto. Bien, bien, bien. A ver, acá esto nos remite un poco también al discurso del presidente en Davos. Nosotros acá hay una de cal y una de arena y hay que ser crítico para todos lados. Evidentemente hay un sector del empresariado que no son tan héroes. Y hay otro tema que también a veces los mercados no son perfectos. Efectivamente, o sea, digamos, creo que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y creo que esta es una de las cosas que está aprendiendo rápidamente el gobierno. O sea, una cosa es escribir un par de ecuaciones en el pizarrón y otra cosa es manejar una economía compleja como la argentina. Efectivamente, acá tenemos, además, creo que usted lo señalaba, o sea, para incluso los bienes transables tampoco hay libre importación porque todavía tenemos el cepo. Creo que una de las cuestiones que el gobierno va a tener que encarar más temprano que tarde es cómo va liberando las importaciones porque si no, vamos a encontrar que no solamente no son competitivos los sectores no transables, sino que tampoco lo son los transables porque, digamos, no cualquiera puede en este momento importar. Víctor, la cuestión, bueno, ya vimos, yo le llamaba el número mágico, los 15.000 millones de dólares del que viene hablando el presidente. Ahora la cuestión es, ¿de dónde lo sacamos? Se supone que a lo mejor con tantos gestos, con este giro de 180 grados que yo mencionaba en materia de política exterior, puede recibir algún tipo de ayuda. ¿De dónde salen los 15.000 millones de dólares que habla el presidente y que seguramente pensará lo mismo el ministro de Economía para liberar el cepo? ¿De dónde salen? Porque hasta ahora se recuperaron reservas, pero no creo que sean suficientes, ¿no? No, pero digamos, creo que lo menos complicado para la actual gestión, o sea, la recepción al ministro Caputo en la Asamblea del Fondo fue ampliamente favorable. En general, todo lo que tiene que ver con el área financiera, los indicadores son positivos, por eso no descarto una nueva negociación con el fondo, donde, bueno, se podrían conseguir estos famosos 10.000 millones de dólares que yo ya le anticipaba tiempo atrás. Y bueno, por ahí hay una contribución del tesoro de Estados Unidos, más algún otro tesoro de algún otro de los países avanzados, para reunir esta masa de 15.000 millones, que es lo que aparentemente calcula el gobierno que necesita para, por lo menos, liberar sustancialmente el cepo cambiario. Yo ahí no veo grandes problemas, yo creo que es una cuestión de tiempo, ahí eso se va a lograr. Y bueno, eso de alguna manera va a permitir, por lo menos que en algunos sectores, la economía pase a ser un poco más competitiva, pero también va a implicar que haya actividades que no puedan soportar la competencia externa, y nos vamos a encontrar entonces con que los números de ocupación por ahí empiezan a encender, no digo luces rojas, pero sí luces amarillas, porque nos empezamos a encontrar con actividades que no pueden competir con, qué sé yo, los hilados de China o los tejidos de la India. O los autos también de China, o de Brasil incluso, ahí hay un acuerdo. Sí, exactamente. Víctor, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, dejamos abierto esta ventana, y veremos qué es lo que sucede en estas horas, si viene con alguna caputo, viene con algo debajo del brazo, ¿no es cierto? Que sea algo más que un pan. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No, al contrario, gracias Mario. Un abrazo, gracias, gracias. Ahí estaba el doctor Víctor Bécquer, economista. Y... 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 Y...